Hola, yo soy Jamel Huerta, y en palabras de acentavo, te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa en palabras de acentavo. Unos minutitos tarde, pero no llegué tarde, estaba allá abajo cocinando, porque bueno, más adelante van a vernos ahí también en la cocina, en la sección de cocina saludable, en el programa de Caro Mendoza, que pasa todos los viernes a la una de la tarde. No se lo pierdan, está muy muy interesante. Bueno, el día de hoy quiero, y no llego como con toda la chispa de todos los viernes, porque quiero que me acompañen en unos minutitos de reflexión, que me acompañen en un par de decretos que vamos a realizar el día de hoy. Quiero que si tienes a bien, si te es posible, coloques tu columna vertebral recta, tus palmas de las manos extendidas sobre tus piernas, tomes una respiración profunda, inhales y exhales suave y rítmicamente, y decretemos. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros. Amados maestros Jesús, San Germán, Serapis Bey y todos los seres divinos que sirven en los rayos cuarto y séptimo, de la ascensión y la transmutación. Vengan, 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 y enciendan, 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 sus rayos y llamas cósmicas, en la causa y núcleo de la entidad llamada muerte, en todos sus tentáculos, ahora enterrados en las conciencias emocionales, mentales, etéricas y físicas, de los ángeles aprisionados, los elementales y los seres humanos, y los animales en todas partes, en la causa y núcleo de todo temor y dolor conectado con la llamada muerte. Envuélvanlos ahora y transmútenlos, transmútenlos, transmútenlos y reemplácenlos ahora con el pleno poder de la ascensión. Amado yo soy, en tu nombre ordeno, ahora y hoy. Amado yo soy, en tu nombre ordeno, ahora y hoy. Que se establezca ya, que se establezca ya, que se establezca ya. Eternamente sostenido, poderosamente activo, siempre expandiéndose, cubriendo al mundo hasta que todos sean completamente ascendidos y libres. Amén. Yo soy la magna llama consumidora, que ahora y para siempre, consume, transmuta y disuelve todo odio, rencor, resentimiento, violencia, en contra de las mujeres, pasada y presente, su causa y su núcleo, y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Amada presencia de Dios yo soy, en mí, me inclino ante tu autoridad y tu presencia, en todos los hermanos que han desencarnado, y los acepto, con la sabiduría de tu decisión, de llevártelos, y pido al Santo Consolador que envuelva con su paz a estas almas, y a todos los que están cercanos a su corazón, que sólo manifiesten en sus últimos momentos paz, armonía, felicidad y santidad, y que pasen rápidamente y suavemente de su tabernáculo de carne a los brazos de Dios. Amén. Quiero y quise realizar este servicio de decretos en favor, pues, de todas las víctimas que hemos tenido, que no podemos solamente cerrar los ojos ante la ola de violencia, evidentemente esa no es la verdad, evidentemente esa no es la voluntad de Dios, ni para nosotros, ni para nadie, y esta ola de violencia tiene que cesar ya. Yo los invito a que desde sus conciencias, desde sus trincheras, desde su filosofía, desde sus creencias, podamos unirnos hacia la invocación del perdón, del amor, de la liberación, de todas estas condiciones que tristemente están atacando a Puebla, están atacando a México, y se están presentando en algunas partes del mundo. Es momento de elevar nuestra conciencia, es momento de cerrarle la puerta por completo al caos que estaba tratando de imperar y de dominarnos. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros ni para nadie, y no le vamos a dar poder. Desde la filosofía y la creencia que tú tengas, eleva una oración diariamente para que todas estas condiciones puedan ser disueltas, transmutadas y desaparezcan para siempre. Gracias por unirte con nosotros en estos minutitos de oración. Y bueno, recordemos que nos pueden seguir a través de Escuela Metafísica Verde Luz, y nuestro correo electrónico es verdeluzverdeluz, arroba gmail.com, nuestro WhatsApp 2225-640804, y en Instagram como metafísicayamhuerta. Las páginas de Connie Méndez en Facebook, Connie Méndez Metafísica, en Twitter, arroba Connie Méndez, y la página de internet www.metafísica.com. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de la metafísica del carnaval, o sea, el martes de carnaval, el miércoles de ceniza, la cuaresma y la semana santa, porque el próximo martes, pues ya es martes de carnaval, y el próximo miércoles ya es miércoles de ceniza, y el próximo viernes es nuestro primer viernes de cuaresma, y no solamente esto hace referencia a una celebración de la iglesia católica, esto es algo que tiene un significado metafísico súper importante. Hay tres festivales mayores y nueve festivales menores, cada uno de ellos corresponde a una de las lunas, porque están regidos por el calendario lunar. Y estos tres festivales mayores constituyen el punto más elevado en el ciclo anual. Estos festivales mayores son el festival de Pascua en la luna llena de Aries, el festival de Visac o Visac en la luna llena de Tauro, y el festival de la buena voluntad en la luna llena de Géminis. Ellos representan pues el propósito divino, el propósito básico que comenzará a establecer el objetivo de la institución de una nueva filosofía o de una nueva creencia, y se van a ir hermanando todas las creencias y todas las filosofías, se van a reconciliar hasta crear una sola unidad universal. Esto habla de la unificación de los credos propia de esta nueva era de Acuario. Por eso es que nosotros realizamos la gran invocación siempre en la luna llena, tres días antes, el día de la luna llena y tres días después. Pero evidentemente también vamos a aclarar el significado de este festival llamado Pascua, porque el festival llamado Pascua tiene un tiempo de preparación que inicia con el miércoles de ceniza. Bueno, en este libro, el nuevo pensamiento, Connie Méndez nos describe a detalle el significado de la metafísica del carnaval, nos describe el significado de los festivales también y de la Semana Santa. El carnaval, que bueno, se festeja en algunos lugares de playa, en algunos lugares de costa, de una manera exorbitante y exuberante, con plumas, bailes, colores, festejos, música, excesos, pues no es algo nuevo. El carnaval tuvo su origen en las fiestas milenarias de carácter pagano, como el culto al bueyapis en Egipto, abaco en Grecia y las lupercales y saturnales romanas, y las que tenían lugar durante la recolección del muérdago en Galia. En estas fiestas, los sacerdotes y las congregaciones, pues portaban máscaras que correspondían a la deidad de su preferencia. Generalmente, vemos que eran figuras humanas con cabezas de animales diferentes, y en estas celebraciones, pues había elementos como los bailes, bailes que llegaban al desenfreno, que llegaban a las orgías en muchas ocasiones, y estas fiestas empezaron a desaparecer a raíz de la cristianización, a raíz de que hay una nueva creencia, una nueva filosofía, un nuevo culto, se empiezan a reprimir, pues, estas fiestas paganas. Y, pues, en la Edad Media, principalmente en Italia, continuaron, pero con un carácter, pues, menos alocado, menos alborotado, pero, pues, muy popular todavía, ¿sí? Y, bueno, en estas prácticas, básicamente había una deidad que reinaba a todos ellos, que era la figura del dios pagano Momo, el dios de la burla, de la sátira, del sarcasmo, por eso, burlarse de los que están mal, burlarse de los que, de los que se caen, se pegan, toda esta presencia del bullying es una manifestación de esta energía siniestra, que es el dios pagano Momo, ¿sale? Y hay que evitar por completo esas condiciones de burla, esas condiciones de sátira, porque, pues, resulta que le estamos abriendo las puertas a una entidad del plano astral. Entonces, pues, estas prácticas del carnaval comienzan con una expresión artística, pero terminan en carnavales como Venecia, como Roma, como Florencia, como Turín, como Río de Janeiro, y en México, pues, como los de Mazatlán o los de Veracruz, que son carnavales muy grandes. Pero el ser humano siente en esa fecha la necesidad imperante de sacar a relucir algo que le cause admiración, ¿sí? Pero copiándolo, imitándolo y llevándolo hasta el punto total del desenfreno. Y, bueno, esto pasa como cuando un aparato surge, este, por ejemplo, hace mucho tiempo surgió un juguete que era el spinner, que tenía el propósito de ir dirigido a niños que necesitaban concentrarse, y luego se empieza a popularizar hasta que se terminó vendiendo en las calles, este, por 10 pesos, y los niños se volaban el dedo porque el spinner, pues, les cortaba porque no estaba hecho con elementos de alta calidad. En la antigüedad pagana, pues, no había un pueblo, un solo pueblo que no tuviera su divinidad. Pues, Egipto con su buey, con su gato, con su chacal. En Grecia, pues, a las altas virtudes de los seres humanos, pero acostumbrados a llevarles ritos, ceremonias, procesiones y a divulgar su culto. La imagen, pues, siempre era paseada como en procesión a la que le arrojaban flores, a la que le ponían inciensos, a la que salpicaban con agua perfumada, ¿verdad? Y de ahí se desprendió la idea del carnaval original. Cuando llega la represión o la cristianización, pues, entonces, muchos de ellos la deciden tomar y muchos de ellos lo que hacen es introducir sus deidades dentro de las figuras católicas y como disfrazarlas para hacerle creer, pues, que estaban rindiéndole culto o tributo a las deidades católicas, pero, pues, en realidad se continuaba con el culto a estos seres paganos. En metafísica, pues, nosotros sabemos que todo el pensamiento y el sentimiento que lanzamos al exterior terminan trayendo manifestaciones de su misma frecuencia y que forman grandes masas de energía que después terminan regresando hacia el planeta Tierra. Y esto es lo que se denomina o se conoce como la ley de atracción. Resulta que el carnaval está directamente relacionado con el agua porque pertenece al plano de las emociones, pertenece al plano astral. Entonces, por eso los lugares que tienen carnavales más grandes en todo el mundo, pues, son los carnavales en lugares con ríos o con mares principalmente. Y después de todo exceso, ¿qué viene? ¿Qué viene después de que llegabas ocho días de parranda y que ya te curaste la cruda de la cruda de la cruda? ¿Qué viene? Viene el momento de la reflexión, viene el momento del arrepentimiento. No lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a comer de esa manera. Y entonces, pues, esto llega justamente en el miércoles, en la parte de en medio, ¿sí? En la región frontal. Miércoles de ceniza. Nos ponen la ceniza en la región frontal. Y nos dicen, arrepiéntete y cree en el evangelio. O nos dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando en realidad lo correcto sería decir, de la luz vengo y a la luz voy a retornar. De la luz vengo y a la luz voy a retornar. Recordando que mi materia se va a hacer polvo, pero el propósito de la Semana Santa es renunciar justamente a la materia y poder elevar mi conciencia hacia los planos superiores. Y ocurre en la sobriedad del día miércoles, miércoles del cuarto rayo blanco de la pureza principalmente. En el centro de la semana, dicen en el ombligo de la semana, que representa el balance, que representa el equilibrio. No es tristeza lo que hay el miércoles de ceniza, es aplomo, es la energía de mercurio, pero en reposo. Y es la ley del ritmo exteriorizada. Me voy tanto a un extremo que es el desenfreno total, que luego tengo que regresar a plantarme y a centrarme justamente en la parte de en medio. Por eso, el miércoles de ceniza marca este tiempo de iniciación para renunciar a todas las condiciones materiales. En el carnaval, pues se permiten todos los excesos y están bien vistos y no pasa nada, pero en los lugares donde generalmente, pues no hay esta figura del mar o de los ríos, también hay carnavales que son en tierra y que, bueno, está esta figura de los famosos huehues, por ejemplo, aquí en Puebla y en algunas regiones de Tlaxcala y México, que son personas que se disfrazan y bailan por todas las calles. Y bueno, esto, muchas personas están en contra de esta tradición porque lo utilizan, pues con el pretexto de tomar cantidades de alcohol muy grandes. Y esa basura y ese desperdicio y esa podredumbre humana que se exteriorizan en el carnaval, que son solamente el deseo, que son las bajas pasiones, pues terminan quemándose y volviéndose ceniza con la energía del día miércoles, que nos invita a la reflexión, que nos invita a la introspección. Van a parar al crematorio de esas basuras. Y porque el ocultarnos detrás de una máscara, todos los seres humanos tenemos muchas máscaras. Y justamente en este parteaguas de la Semana Santa, del inicio de la cuaresma, pues es cuando quemamos todas esas máscaras y permitimos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre las costumbres que estamos llevando. Y renunciamos como a estos adornos, como a estos excesos y comenzamos a hacer esta etapa reflexiva y de introspección. La gente grande, pues pierde el gusto por disfrazarse. Los niños se ponen los zapatos de mamá, de papá, los collares y juegan a ser grandes. Pero los seres humanos adultos ya no nos disfrazamos de gente grande. Entonces, en la época del carnaval, quienes tienen a bien participar en ellos, pues se disfrazan de algo que en sus vidas cotidianas no harían. Y el propósito de la ceniza es recordarnos que todo eso nos hace volvernos polvo, que podamos llenarnos e iniciar un tiempo de preparación y de aplomo y de serenidad y de recordar y reconciliarnos con nuestro plan divino de perfección. La cuaresma es un periodo de 40 días divididos en 4 decanatos. 10 decanatos para purificar el cuerpo físico, 10 decanatos para purificar, perdón, un decanato para purificar el cuerpo físico, un decanato para purificar el cuerpo etérico, un decanato para purificar el cuerpo emocional y un decanato para purificar el cuerpo mental. Empezamos de lo físico hacia lo mental, que es al final de la cuaresma. Decanato es un periodo de 10 días y son 4 decanatos que comienzan a marcarse el primer viernes de cuaresma. El miércoles de ceniza es el tiempo de la preparación. Vamos a una pausita comercial y regresamos platicando de la cuaresma. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. ¡Gracias! 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 Después de 5 años de ausencia, regreso a la programación de Home Radio. Todos los viernes a la una de la tarde No empieces sin mí, ni tú sin mí Nada tan on, nada tan zen y nada tan formal Ah, Karen, eso sí me interesa Porque la espiritualidad no tiene que ser tan rígida Nos vamos a entender muy bien No te lo pierdas, te espero Tendremos temas de conciencia, de salud, medicina alternativa Eso no son las... Bueno, esto se acabó Unos momentos después Después de sí Después de sí Yo soy la radiante brillante presencia de Dios Sin limitación, sin tiempo ni edad Sin impureza y sin imperfecciones Continuamos Ya estamos de vuelta Gracias a todas las personas que nos están ya escribiendo A través de la página de OM Radio Ahí se nos coló como siempre el audio Muchos saludos a todas las personas que nos están contactando Saludos a Oaxaca A Matamoros, Tamaulipas A Chiapas A todas las personas que nos están siguiendo Muchísimas gracias A los que se ganaron la meditación la semana pasada Muchas felicidades Esperemos que ya la estén poniendo en práctica Y que estén haciendo muy buen uso de esta meditación Que ha sido un regalo para todos ustedes Les cuento Que varias personas nos han estado preguntando Acerca de Que si tenemos Sede O Escuela O donde pueden ir a tomar clases En Cholula Estamos ya trabajando en eso Hay muchas personas que ya nos han escrito Que ya nos han llamado Que quieren clases en Cholula Si tú tienes un centro de yoga Un centro de meditación Un centro holístico Un espacio que ya esté listo para charlas Para talleres, para conferencias Por favor, ponte en contacto conmigo Porque estamos buscando un lugar en Cholula Para poder emprender las clases de metafísica A la voz de ya Porque muchas gentes nos están pidiendo Muchas personas nos están preguntando Por las clases de metafísica En Cholula Porfis, porfis, porfis Si ustedes están viendo ahorita el programa Y conocen algún lugar Con estas características Los estamos buscando Y como Mi mundo lo contiene todo Y nada me puede faltar Gracias padre Porque ya tenemos el lugar perfecto Para poder iniciar nuestras clases En Cholula Bueno Seguimos platicando De la Semana Santa Existe En las cualidades del rayo blanco Algo que se conoce Como las cinco iniciaciones Estas cinco iniciaciones son Bautismo Transfiguración Crucifixión Resurrección Y ascensión Estas son las cinco iniciaciones Ahorita te voy a explicar En qué consiste La primera iniciación Es el bautismo El bautismo Pues bueno En la experiencia Que vivió el maestro Jesús Observamos como Juan el bautista Lo bautiza En el río Jordán Y esto marca La institución Del bautismo Que tiene como propósito Borrar el pecado original De nuestros primeros padres Y eso es lo que nos dicen Pero en realidad El primer bautismo Que es en agua Tiene el propósito De purificar Nuestros cuerpos Cuando yo Todos los días En la mañana Digo Amada presencia De Dios Yo soy Dentro de mí Yo te bendigo Me estoy bautizando Porque estoy reconociendo Mi esencia crística Porque estoy reconociendo Que no soy Este cuerpo material Que no soy Jamel Huerta Que soy Una perfecta Hija de Dios Potencialmente pura Divina Y perfecta Y ese es El bautismo Esa es la primera Iniciación El reconocimiento De mi esencia crística El segundo bautismo Es el bautismo De fuego Que es la transfiguración Jesús se retira Al monte Tabor A hacer oración Durante 40 días Y 40 noches Donde él Hace un periodo De ayuno En este periodo Él se vuelve Luz Se transfigura Transfigurarse Es hacerse Luz ¿Cómo vivo yo El bautismo De fuego? Yo no me voy a retirar Al monte 40 días Y 40 noches A orar Y no voy a aguantar Tampoco un ayuno De 40 días Y entonces Las religiones Lo instituían Como el privarnos De la carne De que todos los viernes Debemos comer Verduras O debemos comer pescado Bueno Está padre Y si lo quieren hacer Háganlo Pero En realidad El ayuno El verdadero ayuno Es que yo no critique Que yo no condene Que yo no juzgue ¿Sí? Alguna vez Platicando con una persona Me decía No, yo no hago ayuno De carne Yo me privo En la semana santa De algo Que me guste mucho Y como me gusta el pan Pues entonces Toda la cuaresma No como pan Y a Dios ¿De qué le sirve Que no comas pan? En todo caso Al que le sirve No comer pan Pues es a ti Porque vas a bajar Unos kilitos Si 40 días No comes pan No El verdadero ayuno Es abstenernos De la crítica De la condenación De juzgar Del resentimiento Es un tiempo De perdón De liberación Y es muy Muy favorable Para el planeta tierra Con todas y cada una Dote en mis cuerpos De mis cuerpos emocionales Sino ir a un tiempo De reflexión Y por último 10 días Para la purificación De mi cuerpo mental Esto es Sacar de mi mente Todos los pensamientos Negativos Sacar de mi mente Todas las ideas Todas las ideas limitantes Todas las ideas limitantes Y a lo mejor En este proceso Puedo leer un libro espiritual Comprometerme A leer un libro espiritual En esos 10 días El que sea El que tú prefieras Y esa es la transfiguración Obviamente yo no me voy a iluminar No me voy a volver luz Pero mis cuerpos Irán siendo menos densos Menos pesados Y por último Bueno Unifico todo esto Unifico todas estas Cuatro purificaciones Con un trabajo espiritual A través de decretos Y a través de meditaciones Luego pasamos A la siguiente iniciación Que es la crucifixión Jesús Bueno pues Lo llevaron Al Lo apresaron Lo llevaron A la visita De las siete casas Este Entre Que la visita De las siete casas En realidad Los lugares A donde lo llevaron Previo a que lo juzgaran Y bueno Llega el momento De la crucifixión Pero ¿Qué representa En realidad La crucifixión? La crucifixión Es Anular lo negativo E instaurar lo negativo La señal de la cruz Lo hace al revés Así Y luego así En realidad Es primero Anulo lo negativo Y luego instauro Lo positivo Crucificar Nuestro ego Crucificar Nuestra personalidad Renunciar Renunciar al hábito De sentirnos Agraviados De sentirnos Ofendidos De sentir Que nosotros Tenemos la razón La verdadera crucifixión Es la crucifixión De la personalidad Que recordemos Que no somos Nada Que todo lo que Tenemos Lo tenemos Porque la divinidad No los provee Porque la divinidad No los otorga Que todo es Pertenencia Del padre Madre Que estamos de paso En esta tierra Y que no nos vamos A llevar más nada Que lo que Acumulemos En nuestros cuerpos Superiores Esa es la verdad Esa es la naturaleza La que tenemos Que seguir Y de ahí Partimos entonces A la siguiente Iniciación Que es la resurrección Bajan a Jesús Y lo colocan En la tumba De Lázaro Y él resucita Al tercer día Hay que aclarar Una cosa Jesús no murió En la cruz Porque la muerte No existe Jesús durante Los años perdidos Estuvo aprendiendo En algunos monasterios Efesios Y estuvo aprendiendo De su maestro personal Lord Maitreya En los Himalayas Que aprendió Aprendió El dominio Del rayo blanco Aprendió El dominio De la animación Suspendida ¿Qué es la animación Suspendida? Centrarnos tanto En nosotros mismos Que a través De la respiración Seamos conscientes De todos nuestros cuerpos El arte De la animación Suspendida Consiste En sacar La corriente De vida A voluntad Y después Retornarla Las respiraciones Son tan lentas Tan Suavecitas Que pareciera Que se está muerto Cuando en realidad Solamente Estamos sacando Nuestra corriente De vida Y luego Retornándola Y esto Es lo que El maestro Jesús hizo En la cruz Él cuando dice Que entregó El espíritu Es que subió En conciencia A la divinidad Y luego retornó A su cuerpo físico Para completar Este proceso Y aquí Es donde La llama De la resurrección Estuvo presente No es resurrección Es resurrección Otra figura Importante Es la figura De María Al pie De la cruz Las religiones Nos hablan De que María Estaba Tristemente Destrozada Al pie De la cruz Viendo a su hijo Ensangrentado Morir Sale Pero esto No es así Porque María Fue la encargada De sostener El concepto Inmaculado De Jesús Y el concepto Inmaculado Que ya haremos Un programa Especialmente Sobre el concepto Inmaculado Consiste En Reconocer La perfección De la situación En este caso María Fue la encargada Durante tres horas De sostener El concepto Inmaculado De Jesús Visualizando Lo puro Divino Y perfecto Inmaculado Libre de mancha Y entonces Evidentemente Para poder sostener El concepto Inmaculado De algo O de alguien Pues no puedes Estar destrozado Llorando Tienes que estar En tu centro Y María Contribuyó De una manera Importantísima En hacer posible La resurrección La resurrección Ocurre Nos dicen Tres días Después Lo cierto Es que ocurre El sábado Llamado De gloria Y ocurre Después De las cinco De la tarde Porque en la antigüedad Los días No se medían Como de veinticuatro Horas Como tal Y entonces Con esta Llama De la resurrección Que es Yo soy La resurrección Y la vida Jesús retorna Su cuerpo físico Libre de mancha Y hace posible El resucitar De entre los muertos El resucitar De las cenizas El resucitar De las sombras De todo el ministerio Del maestro Jesús Una de las herramientas Más importantes Fue la llama De la resurrección Y la vida Y es una de las cualidades Más importantes Previo a la ascensión Cuando Jesús Instaura La llama De la resurrección La deja disponible Para toda la humanidad ¿Sí? Y bueno De ahí pasamos Entonces A la quinta Iniciación Que es la ascensión Cuando Él logra Hacerse Maestro ascendido Logra ascender A los planos superiores Y estas iniciaciones Marcan Cada una De las pautas Que nosotros Tenemos que llevar En esta cuaresma ¿Sí? Obviamente Tú no te vas Ir al calvario Tú no te vas A colgar De una cruz Tú vas a vivirlo Internamente Tú vas a hacerlo Internamente Tu bautismo Tu transfiguración Tu crucifixión Tu resurrección Y tu ascensión Vámonos A la parte De el decreto De la semana Bien Hoy no te voy a dar Un decreto Hoy te voy a dar Muchos decretos Y te voy a dar Muchos decretos Que hacen posible Esta semana Lo primero Bueno Primero Vamos al miércoles De ceniza Tengas la confianza O no tengas La confianza De ir a la iglesia Que te pongan Tu crucecita De ceniza La meditación Que tú tienes Que tener Todo el miércoles De ceniza Es De la luz Vengo Y a la luz Voy a regresar De la luz Vengo Y a la luz Voy a regresar Estoy reconociendo Que yo soy luz Y a la luz divina Voy a regresar Todos los viernes Tú vas a dedicarte Unos 5 o 10 minutos A decretar Los puedes repartir A lo largo del día 3 minutos en la mañana 3 minutos en la tarde 3 minutos en la noche Y el primer viernes Tú vas a decir Yo soy la magna llama Consumidora Que ahora y para siempre Consume, transmuta Y disuelve Todo karma negativo De esta y otras encarnaciones Pasado y presente Su causa y su núcleo Y toda creación indeseable Por lo cual Mi ser externo Sea responsable Yo soy la magna llama Consumidora Que ahora y para siempre Consume, transmuta Y disuelve Toda transgresión De mi cuerpo físico Pasado y presente Su causa y su núcleo Y toda creación indeseable Por lo cual Mi ser externo Sea responsable Segundo viernes Yo soy la magna Llama consumidora Que ahora y para siempre Consume, transmuta Y disuelve Todo cautiverio físico Emocional y mental Pasado y presente Su causa y su núcleo Y toda creación indeseable Por lo cual Mi ser externo Sea responsable Tercer viernes Yo soy la magna llama Consumidora Que ahora y para siempre Consume, transmuta Y disuelve Todo lazo con el plano astral Pasado y presente Su causa y su núcleo Y toda creación indeseable Por lo cual Mi ser externo Sea responsable Cuarto viernes Yo soy la magna llama Consumidora Que ahora y para siempre Consume, transmuta Y disuelve Todo pensamiento negativo Todo arquetipo Y cristalización negativa De pensamientos Y sentimientos Pasado y presente Su causa y su núcleo Y toda creación indeseable Por lo cual Mi ser externo Sea responsable Sábado de gloria Yo soy la resurrección Y la vida De mi plan divino De perfección En cumplimiento Ahora mismo Yo soy la resurrección Y la vida De toda la gloria La maestría Que yo conocí Junto al Padre Antes de que este mundo Existiera Este conjunto De decretos Los vas a aplicar Varias veces Durante ese día O varias veces Durante esos diez días Para que puedas Ir llevando de la mano Todo este proceso De purificación De tus cuatro cuerpos inferiores Y de esta manera La llama de la resurrección Que se marca Con la luz Que se instaura El sábado de gloria La reciban Tus cuerpos sutiles Y la comunican A tus cuerpos inferiores Para que puedas Restablecer El plan divino De perfección Úsalos Aprovechalos Ponlos en práctica Vamos entonces A la parte De La naturaleza Para ti Y empezamos Con estas mezclas Que nos van a apoyar Durante toda la Semana Santa Este es un kit Que se conoce Como Aromaterapia emocional La primera parte Que vamos A utilizar Es nuestra Mezcla Que se llama Motivate Que es una mezcla Alentadora Ahí en pantalla Estamos viendo Las imágenes Esta mezcla Incluye Menta Clementina Semilla de cilantro Albácar Yuzu Toronjil Hoja de romero Y granos de vainilla Motivate Es La mezcla Con la que vamos A iniciar El primer viernes Porque esta mezcla Es cuando nos sentimos Desanimados Cuando nos sentimos Desilusionados Cuando nos falta Inspiración Y es necesario Reorganizarnos Al fin De restaurar Nuestra confianza Para Encontrar Nuevamente Nuestros propósitos Tratando de obtener La motivación Nos ayuda A plantar La positividad Dentro de nosotros Mientras Derrite El cinismo Y la duda Esta es una mezcla Perfecta Para empezar El proceso De purificación Sin caer En un estado Depresivo Porque De repente Al darnos cuenta De todo lo que hemos hecho Y de todo lo que hemos generado Pues nos podemos lanzar Al polo contrario ¿Verdad? Luego Vamos a empezar Con la Vamos a continuar Con la mezcla Cher Cher Que es la mezcla Reanimadora Que incluye Naranja silvestre Clavo Anís estrellado Limón mirtilo Nuez moscada Vainilla Jengibre Canela Y Esrabetz Esta mezcla Lo que hace Es que va a trabajar En nuestro cuerpo Etérico En nuestro cuerpo Energético Porque evita La desilusión Y las emociones Negativas Que a menudo Nos pueden parecer Imposibles Tener una actitud Positiva Y una visión Optimista Como un rayo De sol Es una mezcla Reanimadora Y Cher Nos puede ayudar En emociones Pesadas A brindar Una ráfaga De positivismo Con su fresco Y radiante aroma Que fomenta Sentimientos De positivismo Y alegría Luego El tercer Viernes Vamos a utilizar Esta mezcla Que se llama Pasión Y no es porque Vamos a purificar Nuestro cuerpo emocional Pero con una pasión Positiva Contiene Coco Cardamomo Canela Jengibre Clavo Sándalo Jazmín Vainilla Y damiana Esta mezcla Nos ayuda A Cuando nos empezamos A sentir ya estancados Y que perdemos Nuestro vigor Y nuestro propósito Y nuestro fervor Por vivir Ese amor Hacia la vida Va a revivir Nuestro entusiasmo Y acuérdate Que entusiasmo Es inteos En Dios Por circunstancias Actuales Para salir De nuestra Zona de confort Decidirnos Cambiar Si Activando La llama De la emoción Positiva En nuestras vidas Después Vamos a utilizar Nuestra mezcla Forjip Forjip Esta la vamos a utilizar El cuarto viernes Y va a trabajar En nuestro cuerpo Mental 100% En nuestro cuerpo Mental Forjip Es una mezcla Que se conoce Como mezcla Renovadora Esta incluye Pisea Bergamota Valla de enebro Mirra Arborbitae Árbol de notca Tomillo Y citronela Esta mezcla Nos ayuda A vivir felices Cuando Pensamientos Y sentimientos De ir a traición Culpa Y negatividad Nos invaden O cuelgan Como una nube oscura Sobre nuestra cabeza Trabaja directamente Sobre nuestro cuerpo Mental Para generar Pensamientos De paz y perdón Y sentimientos De paz y perdón Cuando estamos Buscando el camino Del perdón Y de la transformación Es una mezcla Renovadora Llega Justamente Jueves santo Viernes Vamos a utilizar Esta mezcla Llamada Consolet Que además Yo amo Esta mezcla Me encanta Esta mezcla Porque es una mezcla Reconfortante Incluye Incienso Pachuli Ilanilán Lándano Amiris Sándalo Rosas Y olivo Fragante Esta mezcla Va a liberarnos De esas penas Escondidas De esas aflicciones Abrumadoras Que están desgastando Nuestra alma Y que nos hacen Sentirnos Desesperanzados O melancólicos Tristes Y dejarnos Consumir Esta mezcla Va a eliminar Todo lo que está Afectando Nuestro bienestar Y todo el pesimismo Es como una frazada Que nos envuelve En un abrazo Muy cálido Muy dulce Es maravillosa Y bueno El sábado De gloria Y el domingo De resurrección Como se le conoce Vamos a utilizar Nuestra siguiente mezcla Que se llama Piz O paz En español Sale Esta mezcla La mezcla De la paz Pues es una Maravillosa mezcla De Los aromas De Betiver Lavanda Ilanilán Incienso Esclarea Mejorana Lándano Y hierbabuena Y esta mezcla Ayuda a Que todo sentimiento De temor Y ansiedad Desaparezcan Para Eliminar El descontento Y las condiciones Que nos hayan quedado Pendientes Sus aromas Nos ayudan A liberarnos De la preocupación Y a recuperar La compostura Para enfrentarnos Al futuro Con confianza Y estabilidad Y estos Son los aromas Que nosotros Podemos utilizar En la Cuaresma Para contribuir A nuestro proceso De decretos Sale Más importante Y además Vienen en una cajita Preciosa Más importante Que liberarnos De la carne Bueno Liberemos De la crítica De la condenación Y del resentimiento La literatura Sugerida La voz del Yo soy De Connie Méndez Y el nuevo pensamiento Son los libros Que nos deben Acompañar A lo largo De estos 40 días Se nos acabó El tiempo Nos escuchamos La próxima semana Y tenemos Una cita El próximo jueves También Por RAS78 Hasta la próxima Recuerda Mantén la calma Y práctica metafísica Nuestra emisión Ha llegado a su fin Te esperamos La próxima semana En tu programa En palabras de acentado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!